Para nuestro querido Sagitario, ay Dios mío, ay nanita, andamos todos medios complicadillos A pesar de que estás estudiando o quisieras volver a estudiar, que eso nunca es tarde Andamos deprimidos, nostálgicos, podré, no podré Estás como el cangrejo para atrás y nada, para adelante Para atrás ni para echarse impulso, eh, mi querido Sagitario No te andes clavando ahí, este, la espada avienta esas malas vibras Deja las depresiones para demás gente Y luego te agarran de doctor corazón tú, dando consejos a buen árbol, se arriman Así es que deja eso, da consejillos, pero aplícalos a tu vida Para que puedas sabiamente ayudar a la gente, Sagitario Elige lo que quieres ver, Canal Puebla